Uno de los fallos principales que yo veo en algunos, como es obvio, hay otros resultados mejores todavía que el mío, pero hay algunos fallos que son grandes falladores, pero veo este fallo y no sé por qué lo cometen, que es evidente. Uno no puede ir delineado porque entonces pierde el efecto este de difuminado, de alrededor. Pero una pregunta, ¿después tú le metes blanco en el círculo del ojo? Sí, sí, claro. Mira, este lleva blanco, este lleva negro diluido, gris y blanco. El blanco del ojo casi siempre se lo meto con un negro diluido muy suave o con el gris. Ya hablo de la parte blanca del ojo. Y luego la parte del brillo del ojo, que sería el blanco máximo, los brillos brillos, eso se lo respeto y se lo quedo tono piel. Para lo último ya meterle un poquito de blanco. Aquí si os fijáis al comienzo de la pestaña, aquí lleva un puntito de blanco y el resto ya es piel. Luego aquí me meto con el gris por aquí, lo voy llevando hacia arriba, pero no llego con el gris hasta aquí. Veis que aquí hay como una barrera. ¿Lo veis? Aquí, que marca aquí, un poquito más gris y aquí ya es piel. Yo lo voy como barriendo desde la zona del lagrimal hacia arriba el gris. Y luego ya, que lo que estábamos antes diciendo de los blancos, si se puede o no meter con magnum, es muy difícil, pero por lo menos se puede dar margen a sombrear un poco con el blanco y a meter un poquito el efecto blanco. Y yo siempre le hago un barrido haciendo esta forma por toda esta zona del exterior del ojo con el blanco. Con magnum 9, por ejemplo, esta es magnum 9, lengua de gato, y le voy haciendo un barrido, siempre penduleo, aunque sea tema circular, pero la aguja tiene que entrar limpia y salir limpia. No puede entrar así y salir así, ahí pum. Porque entonces ya te queda marca, tiene que entrar y salir para que no haya marca, para que no quede ninguna marca de donde haya salido, como un pelo, tiene que, el degradado tiene que terminar suave. Y todo está más o menos hecho de la misma manera. Con los grises, si nos fijamos en este, con grises, este lleva grises, negro y luego las venitas. El efecto así de las venitas, aquí sí se percibe un poco que me metí con, por último de todo, me metí con la magnum 9 un poco encima del negro. Y fundí el corte del negro con el tono piel que hay aquí, el intervalo este del negro al blanco, por el mismo medio, le metí con la lengua de gato, cogiendo la parte negra y la parte de piel, por el mismo medio, y con la aguja así, pum, pum, pum. Y ese blanco se mete también un pelín en el negro. Sí es verdad que a mejor del futuro no da esa sensación tan espectacular, pero recién hecho y tal, es un espectáculo. Y bueno, si se quita un poco, tampoco pasa nada. O sea, que si no se lo hubieran metido... O sea, que si luego no se llega a ver ese blanco, tan blanco, pues no pasa nada. Se iba a ver igual que si no se lo hubieran metido. O sea, que no pasa nada. Pero son consejos, por ejemplo, para el quema de los ojos. No delinear nunca el círculo y luego ir desde un poquito gris por aquí degradando y nunca llegar con el gris hasta la zona pegada al iris, ¿no? Quedarlo un poquito más atrás para luego con el blanco por último, meterle un barridino por aquí y tal. Y luego ya con la línea, yo casi siempre me saco dos agujas de 7. Porque una de 7 siempre va a ir para texturas de negro, o para hacer pestañas, o para hacer lo que sea del dato. Y luego los tonos blancos siempre los meto con 7. Prefiero a las líneas y a los brillos. Siempre es con 7. Y todos estos puntitos que veis por ahí salteados, todo ese rellenito de ahí que está relleno, modo rellenando con línea, aprovechando un poco que el ojo se ve a húmedo y tal, pues no queda mal. Pero no es un relleno sólido. Si te fijas aquí en el brillo dentro de lo negro, sí que se percibe más la línea y el tono de piel en el medio. Ahí sí que se percibe. Incluso luego con la línea, de 7 RL por último, le puedes meter algunos raspones por el medio del ojo, que como te digo, que a lo mejor luego se van a quitar. Pero bueno, el tiempo que le dure y si le has metido, queda igual, da igual. Una buena foto. Y... ¿sabes? O sea que... Esta línea que se ve aquí, eso es un raspón foto, modo sombra, con una 7 RL. Y le puedes raspar ciertas cositas o un puntito bien metido por alguna zona, como por ejemplo ese. Pero ir jugando con eso, porque los ojos son cosas muy cristalinas, muy... como muy húmedas, con brillos y tal, y todo está bien. Cuanto más efecto el metáis así, pues más bonito queda luego. Aquí igual, con el gris hacia acá y con el blanco, más no, puesta de canto y pum pum, y dándole, haciendo la forma del... del ojo. Aunque veamos un brillo, un brillo siempre tiene una zona más clara que otra. Un brillo no es una... no es un destello igual de blanco por todos los sitios. Un brillo tiene una zona más blanca, como es el punto más cercano aquí a la pestaña, pero luego ya esto es piel. Aquí ya no hay blanco. Solo hay blanco aquí, aquí, aquí y ahí. Y van como degradándose, pero ya aquí no hay blanco. Porque dentro del mismo brillo hay intensidad de blanco. Si ampliáis un ojo, una foto de un ojo y os adentráis mucho y la foto es muy buena y podéis hacer el zoom dentro del brillo incluso, vais a ver que dentro de un brillo blanco igual que dentro de una oscuridad hay muchos tonos de negro. No por todas las zonas oscuras es el mismo tono de negro y no por todas las zonas claras de una pieza el mismo tono de blanco. Aquí estaríamos creando un punto como el que estamos diciendo de mucho contraste de blanco muy blanco y de negro muy negro pues el blanco lo tendría en las zonas que hemos dicho puntuales porque si te pasas de blanco nos cargamos el tatuaje y si te quedas escaso pues puede carecer un poquito Jenny, cierra ahí por favor. Cierra por favor que me metes el solado aquí que me está mareando. Perdona es que me está... Vale entonces igual que dentro de los negros hay tonos igual dentro de las zonas claras hay tonos también que separan y hacer lo más que se pueda de tener en una pieza el tono muy blanco y el tono muy negro. Ahí se os fijáis blanco tiene en dos sitios ahí ahí arriba y vamos y poco más los blanquitos son en sitios muy escasos este ojo es un poquito menos realista porque el de abajo de todo a la izquierda es un poquito menos realista porque es el único ojo que no es de una persona que yo le haya hecho la foto aquí en el estudio. este este es el único ojo que yo miré en internet por ver un ojo bonito y ya está el resto de los ojos son ojos de personas que yo le he hecho la foto aquí y sin duda siempre va a quedar más realista o sea que os doy otro consejo todavía más que si queréis hacer un ojo realista y tal que sea de una foto que vosotros hagáis en condiciones fotos que haya un reflejo y tal incluso en muchas de ellas que es algo gracioso pero se ve hasta la pegatina de mi puerta porque las hago aquí en la puerta aquí se ve el TTA esto es publicidad subliminal publicidad subliminal eso se lo digo yo todavía a la gente yo hago publicidad pues mira ahí también está la T y en los ojos suelo meterle yo mucho ahí la T porque nadie se fija tanto dentro del ojo y ahí dejo yo caer mi eso pero no la verdad que lo hago porque le hago la foto siempre a la persona y la puerta y el reflejo es el que queda una cosilla chicos perdona zorrado que te corte os he silenciado el micro porque se veía ruido de fondo lo digo por si queréis hacer una pregunta quitar el poner el el audio antes vale yo era por el tema de las venas de los ojos lo iba a decir antes si se le al final no lo dice claro mira la venita de los ojos yo la hago o con la verá yo la hago o bien una RL3025 que es muy fina muy fina o bien con la magnum puesta de canto quiere decir que con la magnum puesta de canto le están entrando las dos agujitas del extremo de la de la magnum y solo le entran dos las agujitas son de masofina pero el punto está haciendo ahí un raspoteo muy bonito una una sensación así por ejemplo de ese aspecto pero con el perfil de la magnum o con la de 3RL025 pero clarito de todo te refieres a clarito a mojar en el sí sí con bastante con un 30% un 40% hombre yo aquí mojaría en un 50% para arriba no pasa nada que sea un negrito así oscuro si tienes cuidado a la hora de meterlo si tú si tú vas un poquito a un poquito más así que no todavía no tienes muy bien el tono mejor mete un tono más clarito porque ya sabes que para subir el tono hay tiempo pero si ahora mismo mojas en un negro negro con una 3RL y le haces así y le metes una pedazo de línea y así haciendo venas ya te has cargado el ojo claro te lo has cargado porque ahora ves cómo haces tú pones todas las venas a ese nivel que ya se veía muy raro o qué sentido tendría esa línea que has hecho ahí porque se va a entender que no es una vena natural dentro de la dentro de la pieza tienes que quedar siempre lo más natural posible el realismo no es bonito ni es feo ni es nada es realismo es tal como se ve una imagen no la podemos hacer más bonita a ver si queremos embellecerla pero al embellecer algo ya le estás quitando esa naturalidad y el realismo es naturalidad es realismo o sea tal como es no sé si habéis visto esos tatuajes de tigres o de leones en el que el pelo del tigre está tan peinado tan perfecto tan perfecto al final rompe un pelín el realismo ya no es realista es un tatuaje muy bonito pero ya no es realismo porque un tigre no está tan peinado no es tan perfecto entonces dependiendo si queréis conseguir un realismo más crudo un realismo más auténtico o un realismo más embellecido ya podéis jugar con esa cosita de embellecerlo un poco aquí sería bueno por las pestañitas un poquito más larguitas un poquito más estético pero yo aconsejo que si lo que queréis es hacer realismo realismo potente que seáis muy fieles a la imagen y tal como sea la imagen y eso también hay que darlo muy claro al cliente también porque los clientes muchas veces no entienden de tatuaje no tienen por qué entender de tatuaje tampoco y ellos vienen a hacerse un retrato de su hija así de chico se cree que eso se puede para eso estamos nosotros para decirle sí o no o esto tiene que hacerlo más grande o lo que sea a ver entonces todas esas cositas a la hora de por ejemplo de un ojo que es lo que estamos viendo así ahora mismo pedía los rasgos más importantes no marcar con líneas y trabajar más con magnum y ir respetando las zonas del del brillo las zonas del brillo son las únicas partes del tatuaje en el que no está pinchado ese tatuaje pues el resto del tatu tiene que ir pinchado a ver si voy con Instagram aquí Instagram donde anda a ver aquí aquí por ejemplo la virgen esta que hicimos hace unos días en un seminario bueno da igual o esta o mismo esta imagen las zonas que no van pinchadas son muy pocas si os fijáis todas las zonas de la cara casi que van pinchadas hay pocas zonas dentro del tatuaje que no estén pinchadas está pinchado hasta el blanco de los ojos hasta la zona blanca esta de los ojos está pinchada y puede ser a ver con el de aquí también ¿verdad? verá ah no este allá ah no ¿cómo está? el la foto del abismo la foto de la virgen donde anda ese fue el seminario bueno a ver da igual la virgen que cualquier otro tatuaje sea este mismo o los brillos o sea que hay muy pocas zonas de la cara en el que no se pinchan aquí por ejemplo el brillo de la nariz y muy pocos más porque si os fijáis hasta estas zonas claritas de aquí en la zona clara de la nariz hasta esa zona está pinchada no es un no es un un blanco máximo dentro de de la pieza por lo tanto tiene que llevar en un grado inferior pero tiene que llevar una veladura por encima cualquier parte de de la cara excepto los brillos máximos que tengamos en una cara eso es sencillo yo para eso tengo un truco metéis la imagen en el photoshop y le hacéis un contraste de de tonos y ya está le subís mucho los negros le bajáis mucho los blancos y enseguida se va a ver un borro negro pero con cuatro puntos blancos y esos son los puntos que sabemos que son los puntos máximos blancos dentro de la pieza no es no es Gracias.